¿Por qué el chile es un alimento favorito de los mexicanos? La respuesta se encuentra en la capsaicina, una sustancia presente en el chile. Esta sustancia es la causante de la sensación de quemazón en la boca y estimula la liberación de endorfinas, sustancias del cerebro que producen la sensación de placer. Y esta es la razón por la cual el consumo de chile ayuda a aumentar los niveles de serotonina, neurotransmisor responsable de la sensación de bienestar. En 2020 la producción de chile verde en México se incrementó 2.7% al sumar 3.324.260 toneladas, lo que ha posicionado a México como el segundo productor mundial después de China. En 2020 Chihuahua cosechó 723.000 toneladas que generaron 5.011 millones de pesos, posicionándose como líder productor de chile en el país. Le siguen Sinaloa con 648.222 toneladas, Zacatecas 458.943 toneladas y San Luis Potosí 327.124. México tiene más de 100 variedades de chiles disponibles, las cuales se encuentran en 25 grupos de verdes y 10 de secos. Los chiles que destacan son jalapeño, poblano y serrano, y los considerados dulces como el morrón. El chile se come en todas las regiones de México, en infinidad de preparaciones o solos. Es fiel acompañante de los mexicanos en cada una de sus comidas diarias. Se consumen frescos, deshidratados, cocidos o industrializados, como ingrediente principal o como condimento. Y también en golosinas típicas como tarugos, paletas, caramelos, nieves, frutas, entre otros que lo incluyen entre sus ingredientes. El chile es una tradición culinaria y desde la época prehispánica hasta la actualidad, siempre ha estado al alcance de todos los mexicanos. El chile es una tradición culinaria y desde la época prehispánica hasta la época prehispánica hasta la época prehispánica hasta la época prehispánica de la época prehispánica. Gracias por ver el video.